¡Suscríbete al canal! Si no contestas porque no estoy Deja tu mensaje después de él Adrián, soy Karen Odio tu maldita contestadora Te he dejado mil mensajes ¿Dónde estás? Te lo quería decir en persona, pero ya no aguanto más Javier me propuso un matrimonio Me voy a casar, amigo ¿Puedes creerlo? Oye, mañana te veo en el café de siempre Si no vas Te juro que te voy a matar Besos Manolo Creo que sí va a estar esa pastilla Entonces Si se toma esto, ¿se van a enamorar de mí? Carnal, esto del amor no es más que químicos en el cerebro Esta pastilla lo que hace es poner esos químicos a tu favor ¿Cuánto quieres? Carnal, no le puedes poner preso al amor Dos minutos, dos minutos para reír Ok Esto es muy importante Haces que se la tome Cuando lo haga es muy importante que te vea a ti Y solo a ti Que después se enamora de otro O peor De una planta o algo Suerte, campeón Bienvenido al café de siempre ¿Qué vas a tomar? Me haces un cappuccino yabachi mocha venti con crema batida, por favor ¿A nombre de quién? De Karen ¿Qué vas a tomar? ¿Quién soy? Karen Reconozco tu perfume donde sea Estamposo Déjame Te presumo ¿Quieres un café? Adrián Sé que se va a escuchar muy cursi Pero por fin siento que toda mi vida está como debe ser Gracias por aguantarme todos estos años Te quiero mucho ¿En serio estás feliz, verdad? ¿Mejor no te lo tomes? ¿Que no estabas a dieta? ¿Me estás diciendo gorda o qué? ¿Estás loco o qué? ¿Quién soy? Es broma, ¿verdad? Necesito que confieses en mí ¿Qué? Déjame ver si entendí ¿Confiaste en algo que te dio Manolo el motorolo Para que me enamorara de ti? Exacto Y ahora hay que esperar a que llegue tu prometido Para que lo veas a él Y todo quede Como estaba Adrián ¿Desde cuándo? ¿Te acuerdas la fiesta de disfraces de Toña? Eso fue hace 14 años Yo también estuve enamorada de ti toda la carrera Pero tú nunca me dijiste nada Y entonces conocí a Javier y... Fue lo mejor ¿Por qué? Yo... Soy un desmadre Tu vida sería muy complicada Conmigo Adrián, espera A mí me encanta complicarme la vida ¿Por qué? Yo también estoy enamorada de ti toda la carrera ¿Por qué? Yo también estoy enamorada de ti toda la carrera Yo también estoy enamorada de ti toda la carrera Yo también estoy enamorada de ti toda la carrera My parents are a crying